Exactamente, se vienen los festejos, se viene la celebración de la Virgen del Rosario en Lavalle, algo lindo para disfrutar en familia, para visitar el secano lavallino. Y estamos justamente con Juan Jaime, que es el director de desarrollo. Muchas gracias por viajar hasta aquí. Es así, se vienen festejos, celebración, algo que esperan muchos mendocinos para esta época. Sí, buen día Pablo. La verdad que un gusto estar acá con ustedes. Y bueno, invitarlos a todos a que nos acompañen en estas celebraciones en Laguna de Rosario. La verdad que un encuentro religioso, turístico, cultural, gastronómico, en un lugar tan querido y sentido para todos los mendocinos y la gente de la región Cuyo también. Jornada totalmente completa, digo, 7, 8, 9 y 10. Sí, así es. El viernes ya arrancamos. En realidad ya hay gente en Laguna de Rosario, porque históricamente las familias se juntaban para celebrar la novena, prepararse para los bautismos, los casamientos, los cumpleaños que se celebran en torno a la celebración de la Virgen. Así que las familias de la zona, del lugar, ya están reunidas. E incluso después del 10, hay familias que se quedan todavía un par de días más a seguir con las celebraciones que son tan típicas en estos lugares, tan Mendoza adentro, ¿no? Primero se realiza una cabalgata que es importante. El día viernes, a partir de las 7.30, sale la cabalgata de peregrinos con todas las agrupaciones gauchas de la valle, rumbo hacia la laguna. Se está atravesando toda la zona de Secano para arribar a la laguna el día sábado y hacer el ingreso a partir de las 16.30, que son recibidos por el cura párroco y también por gente folclore en el entorno de la capilla. Y bueno, ya ahí comenzar con todo lo que son los festejos religiosos y oficiales de esta celebración. ¿Qué cantidad de gente se espera para este gran encuentro, esta celebración? Y en Laguna están arribando aproximadamente más de 60.000 personas promedio por año, los años anteriores. Así que para este año estamos creídos de que va a haber una concurrencia aún mayor de público, teniendo en cuenta lo que ya había sucedido en Asunción, ¿no? Así que, bueno, el día sábado por la noche los festejos continúan con espectáculos artísticos, también una procesión de antorchas, el día domingo por la mañana destrezas gauchas, luego... ...el móvil, volvemos en minutitos con Pablito, da un segundito, Pablito, se estabiliza la señal y volvemos con vos ahí para tener un poco más de detalles. En 30 segundos calculo que estamos de vuelta, Pablo, para estabilizar bien la señal de cara a lo que serán estos festejos que están ahí, a la vuelta de la esquina, del 7 al 10 de octubre. Ahora sí, Pablito, volvemos con vos. A Juan Jaime, con quien estamos hablando, que se invita a todos los mendocinos porque, sinceramente, van de todos los departamentos. Sí, no solo de la provincia de Mendoza, sino, bueno, el gobierno de San Juan también ha condicionado los caminos de Secano en la zona de San Juan para que todos los vecinos sanjuaninos puedan ir a la ciudad. En la cabalgata participan hasta jinetes de Chile que vienen a mostrar su fe en esta actividad. Y, bueno, y de San Luis también, de los pueblos originarios también de San Luis, San Juan, Mendoza, todos participando en lagunas. Son muchos los caballos y, digo, los jinetes que van justamente hasta este lugar, ¿no? Y hasta ahora tenemos anotados más de 110 jinetes, más los que se suman en el camino y algunos otros que vienen de otros lugares. Estos son los que salen con la cabalgata desde Villa Tulumaya el día viernes. Bueno, Juan, le estamos a la Mendoza y Canal 7 que les vaya espectacular en este departamento y que, bueno, tenga la concurrencia esperada, ¿no? Sí, así es. Nosotros la verdad que estamos muy gustosos, los invitamos a disfrutar con nosotros. Además, bueno, hemos recibido la bendición de la lluvia también en la zona, así que para nosotros el agua más que fundamental y creo que va a estar de manifiesto en esta nueva celebración en Laguna de Rosario. Así que los esperamos a todos. Gracias, Juan, nuevamente. Gracias a ustedes.